Hola que tal amigos de Floatisiero, bienvenidos una vez más a Floatisiero, tu canal de noticias con Floatisiero Y si señores como estas viendo aquí en la miniatura vamos a hablar del reto o el segundo reto que le hizo Molusco a Cosculluela Y es que prácticamente lo invitó a hacerse una prueba de dopaje o una prueba de droga como tu la quieras llamar y considerar Ayer se puso un poco delicado este tema por estos dos artistas, porque bueno Molusco termina siendo también o personality como tu lo quieras llamar Veamos primero a Cosculluela que estaba preparando un live donde iba a invitar a Molusco para que ambos se dijeran las cosas en vivo Cosa que no sucedió, pero escuchemos por qué y veamos el primer video que hizo Cosculluela al respecto con esto, escuchemos A las 9 y 44, voy a hacer un live como a las 10 y 20 por ahí, aquí son las 9 y 44, 10 y 20 Voy a hacer un live a ver si se, como es, si se, como es, si se, como es, esta es la única pauta que te voy a dar Oyo, mo, gordo, zapapo, fuego, apestoso, este, Molusco cabrón, que tu te crees cabrón, que tu me puedes, te reto, yo le hice un reto ¿Tú te crees? Estás loco cabrón, que no me reto a hacer una tira al pendejo, al artista tuyo Carajo, sabía, yo que estás mordido, ¿por qué? Porque la entrevista con Alofo que se fue viral Que sabía yo que Calle 3 iba a sacar un disco ese mismo día cabrón ¿Y qué hice? Le tiré encima una entrevista a un disco cabrón, así de, así de duro está el artista tuyo Eres pendejo, a las 10 y 20 voy a hacer un live, a ver si se conecta el mamabicho este, pendejo Bueno, ahí está, de hecho lo había invitado a conectarse, por supuesto me imagino que en ese momento Todo el mundo le mandó ese mismo o esa misma historia a Molusco para que estuviera pendiente Pero Molusco creo que lo evitó, porque sabía exactamente todo esto Y sale con el siguiente video diciendo que prácticamente se estaba bañando Y con un nuevo reto, así que préstale bastante atención a este video que te voy a poner a continuación De Molusco respondiéndole al video pasado a Coscu Yuela y a la conexión que hizo de hecho Coscu Yuela Porque nunca se metió, así que vamos a ver entonces qué es lo que tiene que decir Molusco al respecto a Coscu Escuchemos Eh, coqui, coqui me está, porque yo tengo bebida papi, yo estaba dándome un bañito, este, haciendo mis cochitas Voy a mi guagua, busqué mi Ray-Ban, pero yo me puedo quitar mi Ray-Ban Vamos a hacer una prueba de dopaje Vamos a hacer una prueba de dopaje, ese es el nuevo reto que te tengo, prueba de dopaje Tú dices que yo me meto a droga, una prueba de dopaje, los dos Pero a pelo Bueno, pero a tinte Bueno, ahí está, obviamente Molusco también sabe hacer este tipo de burlas o bullying como tú lo quieras llamar Pero Coscu Yuela no se quedó con eso y le responde luego de que el mismo Molus saliera con ese video Y por supuesto te lo tengo, tranquilo que después venimos con otro video Pero aquí me voy a concentrar en este reto o segundo reto que le hace Molusco a Coscu Yuela Y bueno, veamos la respuesta de Coscu al respecto Escuchemos qué es lo que tiene que decir Coscu Yuela luego de que vio el video de Molusco Escuche Era lo que era el que le ponen la voz, Ceci Eh, yo tengo vida y te reto a una prueba de dopaje, pendero Ahí con esto confirmamos que tú no te informas antes de hablar mierda de la gente Que por eso te votaron de mega Porque mucha mierda hablaste de mí y todo Puerto Rico Y el mundo entero sabe que yo tengo una probatoria Yo tengo cuatro años que todos los lunes tengo que cogerme de prueba de dopaje Así que si quieres búscala del lunes, búscala de hoy, el lunes pasado Faltaría la tuya Pero lo que tú te metes no sale porque tú estás hueliendo mierda de gato Desde que te votaron de mega no tienes chavo ni para comprar droga, cabrón Bueno, ahí está y pudiste ver cómo le responde Y le responde con mucha base y fundamento por decirlo de alguna manera Porque es cierto que Coscu Yuela al parecer no puede drogarse Porque tiene una probatoria desde hace cuatro años y todos los lunes Casualidad también, específicamente ayer era lunes Y se hizo una prueba donde se somete a el jurado que le lleva a su caso Porque la probatoria es que tiene que estar cumpliendo con ciertas normas Una de esas es obviamente no meterse en ningún tipo de sustancias controladas O estupefacientes y tiene que salir siempre negativo Y por supuesto al menos que se trampeen que han habido casos Pero no creo en esta oportunidad cuatro años haciéndose la prueba Pero ahí no queda todo Él le vuelve a responder también, o sea, el mismo Coscu Yuela Aparte del video que hace el mismo Molo Así que vamos a ver qué es la otra que tiene que decir Coscu Yuela al respecto de este video No, este no era, perdón, es este Chico, qué pendejo tú eres, baby En verdad, te has hecho dron Eso sonó como que estaba así con tus panas No, papi, te voy a subir al live, yo no me voy a rebajar al nivel del ¿Sabes qué? Chécate cómo lo mato Pero aquí yo tengo cosas que hacer ¿Qué vas a tener que hacer tú, güey, bicho? Tú no tienes ni trabajo, cabrón Estás aplicando ahí en la baquería de Humacao Que están buscando gente enderezando cuernos con el culo, cabrón Bueno, como te dije Coscu Yuela también sabe meterle fuego a la lata Por decirlo de alguna manera A las cuestiones que ha dicho Molo De hecho, aquí estaba otro video Este era el mismo que habíamos visto hace rato Espérate un momentico Sí, este era el mismo, el mismo Y Molo específicamente pone y dice Si tú no sabes, esto fue en Alofoque Que después hizo una llamada para sacar más videos y más todo Donde hablaban de Molo y el reto primero que le hizo Molo Así que vamos a escuchar parte de esto Escucha aquí Escucha aquí lo que tiene que decirle de hecho a Alofoque Santiago Matías Donde le habla del primer reto que era Molo Diciéndole que le tirara a tempo No merece tempo segundo round Una segunda temporadita Un par de años después Y escucha ahora, creo que viene la respuesta por parte de Molo Que te va a explicar esta situación Obviamente esto de que si merece o no merece tempo un segundo round Viene a través de una petición que yo hice aquí Un reto Un reto En el refugio Obviamente creando noticias en la primera semana del refugio A través de todo el mundo Esa es la que hay viral en TikTok Obviamente ese reto Yo soy molusco en TikTok Síganos por ahí Esa es la que hay casi dos millones Ese tiene ese clip en TikTok Y obviamente miles y miles de views aquí también en YouTube Donde hacemos esa petición O sea, ese reto Darle un segundo round a tempo Y obviamente por eso Santiago Matías Va a su live A preguntarle eso a Cosqui Seguimos escuchando Cosqui Bueno, ahí está Y como Por eso El primer reto Y lo pudiste escuchar Donde Coscu Ya le dijo Que quién eres tú Estaba invitándome a retos No sé qué Y más bien le dijo Vamos a meterte en este live Para que como que finalicemos aquí Todos estos dimes y diretes Pudiste ver entonces Que el mismo bolusco no se conectó Luego sale con una historia Diciendo que él tenía cosas que hacer Que esto y que lo otro Cosa que ahí sí sé que Creo que Molu Quiso irse por la tangente Porque lo más seguro Es que todo el mundo lo taguió Cuando Coscu Yuela dijo Exactamente de hecho La hora donde se iba a conectar Y que iba a pedir Que a Moluco que se conectara Cosa que Él le pichó Y le hizo un contra O un nuevo reto Que era la cuestión del topaje También pudiste escuchar El mismo Coscu Yuela Que tiene más de cuatro años Haciéndose este tipo de pruebas Y que ahí pudiésemos decir Que en algún cierto sentido Moluco quedó desinformado Como lo dijo el mismo Coscu Yuela A pesar de que puede ser Que Moluco sí sabía esto Pero está también generando Contenido muy inteligente No sabe lo que hace Y creo que Coscu también A niveles de burla y bullying Y de burlacer De las personas De la gente De los cantantes Y todo esto También es bastante profesional Pero amanecerá Y veremos Yo te quería traer Era como que esta discordia Todavía hay otros videos Pero creo que eso Da para otra noticia diferente Aquí me quería concentrar En el nuevo reto de Moluco Que le dice En palabras más palabras Menos a Coscu Lo que dice esta miniatura ¿Qué piensas tú al respecto? Me gustaría muchísimo Que me lo dejes acá debajo En los comentarios Pero antes Suscríbete Es gratis Y no te cobro nada Suscríbete 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 Comparte este video Como siempre te digo Con tus panas Primos, hermanos Novias, amantes Esposas, amigas Puñados Con todo el mundo Señores Hasta con tu suegra Comparte esto de verdad Dile, mire suegra Usted quiere saber Las cosas que están pasando Con Coscu Y el boluco Aquí está Pum Y se lo manda ahí Para que su suegra También esté informado Acerca de lo que está pasando En el género urbano ¿Qué va a pasar hasta los momentos? No sé Te tengo otra noticia También de estos dos personajes Pero estoy tratando De actualizarme Quizás venimos Con algunas noticias viejas Pero era que estaba Bastante mal Enfermo Ocupado Y diez mil cosas más Que yo sé que No les importa mucho Pero bueno Aquí ya estamos De vuelta Para la vuelta Como dice Dari Yankee Suscríbete aquí Opina que crees De Molu Y Coscu ¿Quién crees que pueda ganar Esta batalla De burla uno Y el otro Porque están tratando De sacarse chispa Para ver Quién Quién se mete más Con el otro Y creo que es por ahí Donde van a ir los tiros Porque obviamente Moluco no va a montar Ningún tipo de tiradera musical Siempre lo ha dejado Bastante claro Que él es un comunicador Pero bueno Ya hasta acá Nos vemos después Opina ahí abajo Suscríbete antes Dale a la campanita Comparte esto con todo el mundo Y ya tú sabes para qué El flow Los acompaña Nos vemos ahorita Dale a la campanita Y suscríbete Que el flow los acompaña